El próximo 15 de febrero de 2016 se conmemora el cincuentenario de la muerte del cura Camilo Torres Restrepo, más conocido como el cura guerrillero, y desde ya se está trabajando en la agenda de esta conmemoración. Por ello, la Arquidiócesis de Santiago de Cali realizó en la ciudad, un acto que celebró la memoria del padre Camilo Torres como signo de reconciliación en los tiempos de paz que vive nuestro país. Estamos promoviendo la memoria de un sacerdote que terminó como guerrillero los últimos cuatro meses de su vida en las filas del Ejército de Liberación Nacional, pero cuya obra, cuyo pensamiento, cuyo impacto subsiste, no solo en Colombia, sino en América y en el mundo. Camilo Torres cambió su sotana por el camuflado verde y el altar de la iglesia por las montañas colombianas. ¿Qué significa para Colombia, 50 años después, la figura del padre Camilo Torres? Es una figura que yo la considero que es un puente. Es un hombre que representó las minorías privilegiadas de este país y a través de su compromiso social, de su frente unido por la unidad de todos los luchadores por una Colombia mejor y de su opción última por la lucha armada se unió como a esas mayorías del país. Ahora necesitamos que él sea ese puente entre un país mayoritariamente deseoso de paz y unas minorías esquivas y de difícil acceso para el diálogo. Para el arzobispo de Santiago de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, los señalamientos que le puedan hacer por este acto conmemorativo lo tienen sin cuidado. Es saber que esos son gajes del oficio de quienes en algún momento trabajamos en este sentido. Si alguno es un hombre, digamos, si lo van a calificar así entre derechas e izquierdas a mí me podrían decir que soy más de la derecha que de cualquier otra cosa. Llevo 22 años haciendo de mi episcopado una mano tendida, un puente de acercamiento en esta sociedad tan polarizada. El evento conmemorativo contó con tres momentos y uno de ellos fue la Eucaristía que se llevó a cabo en la Iglesia de la Ermita, un acto ecuménico e interreligioso por la reconciliación de la nación y, por supuesto, para celebrar la memoria del padre Camilo Torres como signo de conversión. Entre los invitados estuvieron presentes el sacerdote belga y sociólogo François Houtard y el presbítero Javier Giraldo, dos personas conocedoras del pensamiento y testimonio del padre Camilo Torres. Para el padre Houtard, maestro de Camilo Torres, el actual momento de la guerrilla solo la puede llevar a un camino, el de la paz. La situación de la guerrilla hoy no tiene prácticamente ninguna posibilidad de una victoria por las armas. Y, por otra parte, se ha tenido por su propia reproducción y tal vez otras razones de comprometerse con algunos métodos que son difícilmente aceptables y que no son aceptables. Por una parte y por otra parte, también, como toda la sociedad de Colombia, de comprometerse con el narcotráfico, etcétera. Así son condiciones totalmente diferentes. Es por eso que sí yo pienso que la actitud que tomaría Camilo hoy sería también totalmente diferente. Este hombre, maestro y conocedor de la vida y obra de Camilo Torres, afirma cuál sería el camino que tomaría Camilo Torres. Yo sería 100% en favor del acuerdo de paz, porque por una parte eso significa que hay otro recurso que la lucha armada. Monseñor Dario de Jesús Monsalve Mejía hace un llamado para que pensemos en la reconciliación. Busquemos, no se trata de repetir el Frente Unido, pero busquemos un movimiento único por la paz en el país. Busquemos, no se trata de una reconciliación weitermos Spyro. Busquemos, no se trata de un auto de 소�čitar, tranquilo yo soy Frente Unido. Busquemos, lunar por la zona de optimization y observamos el tiempo de poner o poll はい. que consideramos que actualidades debidas son las emociones que están las emociones que están en el momento en la página web. Busquemos unма internationando.